que les habla la profeta salvista Novenin Maestro, es una hora poder estar con ustedes en esta preciosa mañana que Padre Sebastián ha preparado para cada uno de nosotros, pues les recordamos a nuestra audiencia que estamos saliendo a un horario diferente, 8 de la mañana ahora de Miami, y bueno, vamos a estar saliendo igualmente de lunes a viernes, para quienes nos sintonizamos, por primera vez somos la red de intercesores latinoamericanos de Edil, una red de carácter interdenominacional que está al servicio del pueblo del Señor para traer, despertar, ubicación, formación, activación de todo el Padre Celestial, propiciando, ayudando al levantamiento de esta generación de intercesores proféticos que anuncien, manifiesten y establezcan el reino del Padre Celestial en la tierra. Y en esta mañana vamos a estar hablando del por qué es tan importante conocer mi propósito en Dios, por qué es tan importante que yo pueda conocer lo que el Padre Celestial me ha entregado, para quien nací en esta tierra, cuál es la causa por la cual el Padre Celestial me trajo en esta tierra. Así que estemos pendientes de lo que vamos a estar hablando en esta preciosa mañana. Quiero agradecerles, aprovechar esta oportunidad para agradecerles que siempre están en sintonía, que siempre están haciendo sentimientos, que comparten las transmisiones, que están haciendo voceros de lo que el Padre Celestial está haciendo en este tiempo, que están haciendo voceros de lo que el Padre Celestial está trayendo en este tiempo. Y es importante pues hacer correr la voz profética que el Padre Celestial está entregando. Y pues, como les dije en esta mañana, queremos hablar sobre la importancia de conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. A veces hay personas que no le toman importancia conocer el propósito de Dios o creen conocerlo y siguen como niños fluctuantes. Así que en esta mañana esté bien al pendiente, esté bien apercibido de lo que Dios va a hablar, porque si tú te estás conectando en esta mañana es porque Dios tiene una palabra para ti. Es porque Dios ha traído una palabra para tu vida en esta preciosa mañana. Les recordamos que si quieren hacer los seguimientos pueden hacerlo a través de la www.rediglobal.org o a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook, del Twitter, del Instagram. Ministerio Redig. En todas partes estamos como Ministerio Redig, así que usted nos puede hacer seguimiento a través de este medio. Y fíjense algo importante que les quiero hablar en esta mañana, y es que la palabra que vamos a estar, buenos días Andrea Calabria, buenos días para ti también, que vamos a estar hablando, voy a hablar en parte de la experiencia que el Señor me ha entregado en mi vida. A veces creemos que cuando vemos a los ministros en las tarimas o saliendo por las redes sociales o haciendo grandes eventos, pues su vida es perfecta y resulta que muchos de nosotros pasamos por tantas cosas a veces para poder cumplir el propósito del Padre Celestial en nuestras vidas. Y lo que nos sostiene primero es el Señor, nuestra fuente, el Padre Eterno que nos ayuda a mantenernos firmes, pero segundo, también tiene que ver con el conocimiento de propósito en nuestras vidas. Porque usted cree que hay muchas personas que andan como niños fluctuantes, personas que cambian de iglesia constantemente, de congregación, cambian de ministerio constantemente, no se identifican con una visión, no caminan de acuerdo al propósito del Padre Celestial, andan con sus propias agendas, tomando sus propias decisiones. Un día están en un ministerio, al otro día están en otro ministerio, son personas bastante inestables en su vida, en la manera en que se conduce, porque son personas que no conocen el propósito que el Señor les ha entregado, no conocen cuál es la responsabilidad que Dios les ha dado. Porque escúchame bien, el Padre Celestial siempre nos va a hacer un llamado y nos va a revelar el por qué nosotros estamos en esta tierra, entendiendo que primeramente la razón de nuestra existencia es tener la intimidad con el Padre Celestial. Como lo dice Génesis 1.28, fuimos creados a imagen y a semejanza del Padre Celestial y fuimos creados porque a imagen y semejanza para poder tener la relación paterno-filial con nuestro Padre. Número 2, para gobernar la tierra como ya ves, gobierna los cielos. Esos son los propósitos generales de nosotros como hijos de Dios. Estamos caminando en lo que el Padre Celestial nos ha dado, una relación íntima con el Señor y establecer principios de gobierno en la tierra. Pero cada uno de nosotros tiene un propósito dado por el Padre Celestial. Cada uno de nosotros le fue dado una encomienda, le fue dado un llamado. Y siempre en un momento de nuestras vidas, siempre en un momento de nuestras vidas, el Padre Celestial nos va a llamar y nos va a indicar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y esto es algo, mis amados, que no podemos... Espérense un minutico acá que creo que me está generando el aire un poquito de vibración en la pantalla. Espero que esté estable ahora. Sí. Espero que se quede estable porque estoy viendo que la pantalla se está moviendo un poco. Y ese es el aire del que está provocándose. Entonces no quiero que vayan a ver la transmisión moviéndose. Sí, sí. El aire está provocando. Deben un minutico y me disculpen por favor. Les pregunto mis disculpas por la interrupción. Lo que les estaba diciendo, mis disculpas, pero es que ahí se me estaba moviendo la pantalla y me imagino que ustedes estaban viendo la pantalla vibrando. Y bueno, les estaba diciendo que a todos nosotros nos va a llegar un momento en el que el Padre Celestial nos va a dar nuestro llamado, nuestro llamado específico. Bendiciones a toda la gente que está saludando. Que te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer, qué es para qué naciste en esta tierra. Aparte de tener una intimidad con el Padre Celestial y de gobernar la tierra como el Señor gobierna los cielos, tú tienes un propósito específico dado por el Padre Celestial. Y va a llegar un momento en tu vida en que ese llamado va a venir, en que el Señor se va a encontrar contigo y te va a decir cuál es el llamado que Él te entregó a ti. Y ese momento es importante que nosotros podamos tenerlo con nuestro Padre Celestial porque hay varias razones y hoy te voy a dar algunas razones de por qué es importante que nosotros tengamos claro cuál es el propósito por el cual es nacido en esta tierra. Hay personas que ya conocen parte de mi testimonio, hay personas que no lo conocen, pero anoche mentando y preguntando al Señor qué quería Él hablar en esta mañana. El Señor ponía muy fuerte en mi corazón hablarles del por qué necesitamos conocer nuestro propósito. A la edad de los 15 años, fíjense que yo nací en el seno de una familia totalmente ministerial. Mi papá siendo pastor, mi mamá pastora, yo nazco dentro del seno de una familia ministerial. ¿Qué la gente piensa? Que nacer en el seno de una familia ministerial, pues, por supuesto que es una bendición, pero eso no te da mucha ventaja a veces porque los procesos a veces suelen ser más duros por muchas razones. Pero lo cierto es que yo nací por bendición del Señor, claro que es una bendición en un hogar totalmente cristiano, hija de pastores. Y el Padre Celestial le revela a mi papá que yo voy a ser una adoradora. En aquel tiempo no le llamaban salmista, le llamaban adoradores. Y lo primero que mi papá me regala, me cuenta él en el Moisés, no sé cómo ustedes le llamarán en su país, en la cestica donde colocan al bebé cuando lo sacan de la clínica, del hospital, del centro médico. Allí lo primero que colocó mi papá fue un libro de canto, porque el Señor le había mostrado que él me iba a usar a nivel de la alabanza. Y él estaba claro en lo que el Señor me había entregado. Sin embargo, aunque él como papá estaba claro en lo que, en el llamado que el Señor tenía por mi vida, igualmente yo tenía que estar clara. Y el Padre Celestial tenía que tener un encuentro contigo, porque lo que a ti te despierta y te direcciona, lo que a ti te despierta y te direcciona, déjenme ver, lo están diciendo que está un poquito bajo, vamos a ver si se contiene. Lo que a ti te despierta y lo que a ti te direcciona tiene que ver directamente cuando tú tienes un encuentro con el Señor. Hay personas que hasta la fecha no han tenido un encuentro con el Padre. Y tú tienes que decirle, pedirle al Señor, Señor quiero encontrarme contigo, necesito encontrarme contigo, revelame el propósito de vida y tener la disposición para que ese propósito de vida pueda ser revelado. A veces vemos como grandes ministros del Señor se están desarrollando y nosotros estamos estancados. No sabemos para qué hemos nacido, no sabemos qué es lo que el Señor nos ha entregado, no conocemos nuestros dones, no conocemos nuestros talentos, no conocemos lo que el Padre Celestial ha depositado en nuestras vidas. Entonces, pues mi papá sabía, ya el Señor le había revelado cuál era el propósito de vida en mi vida, sin embargo, Él estaba en una situación de hacerme ver lo que el Señor me había dado. Él siempre me hablaba, Él es también músico, Él tocaba la guitarra, me ponía a cantar, pero bueno, yo amaba cantar, pero no estaba clara en lo que el Señor me había llamado a hacer. A la edad de los 15 años, el Padre Celestial me habla a través de un gran hombre de Dios y me da una palabra que impacta mi vida y que me deja tres días llorando. El Padre Celestial habla a través de este hombre, dice, quiero usarte en gran manera, quiero rodearte, encaminarte, separarte para mí y quiero tener obviamente procesos de formación contigo para que puedas ser entrenada para el llamado que yo te he dado. Pero tú tienes que tomar la decisión si realmente quieres seguir la encomienda que yo te entregue. Yo lo que tenía era 15 años cuando el Señor me habla en esta forma. En ese momento cuando recibo la palabra, yo no supe darle una respuesta al Padre, porque inmediatamente sobre mi espíritu percibí la responsabilidad del significado de asumir la encomienda, asumir el llamado de lo que el Padre Celestial me estaba dando y les confieso que me dio mucho temor en ese momento. Pude percibir en mi espíritu que lo que el Padre Celestial me estaba entregando no era cualquier cosa y que iba a ameritar en mi vida una entrega total, una humillación total, una rendición total, una renuncia a muchas cosas, una postración, una vida totalmente rendida delante de la presencia del Señor y tuve temor, tuve temor en ese momento. Sin embargo, pues me metí tres días con el Señor, recuerdo que estaba ya el tercer día, no había tomado ninguna decisión, estaba escuchando la radio, estaba escuchando la radio y en la radio estaba el salmista en aquella época, Luis Santiago, con una canción que impactó mi vida, que impactó mi corazón y que me llevó a dar un paso. Yo les voy a decir por qué les estoy contando, para aquellos que escuchan este testimonio por primera vez, por qué les estoy contando lo que les estoy contando. Porque si tú estás en ese proceso de, puedes saber, mira el Señor me llamó a ser pastor, pero realmente sabes como pastor cuál es tu encomienda específica. Realmente sabes exactamente cuáles son las especificaciones de tu diseño, porque el Padre Celestial cuando nos revela algo, no nos nos revela medias. Es decir, no te va a revelar, tú eres un pastor y ya, Él te va a dar especificaciones a medida que vayas creciendo, a medida que vayas madurando de cuál es la función como pastor que tú tienes. Porque hay muchos pastores, hay muchos salmistas, hay muchos evangelistas, hay muchos maestros, hay muchos empresarios. Pero Dios te tiene que decir a ti exactamente cuáles son las especificaciones correspondientes al llamado que tú tienes. Porque hay muchas personas que saben que el Señor las llamó, por ejemplo, para ser un apóstol, pero no saben cuándo va a empezar eso, cómo va a empezar eso, por qué el Señor te llamó para eso, dónde está el territorio de tu asignación, dónde están las personas de tu asignación. Y esto hace caer a las personas en estados profundos de frustración y aflicción. Entonces, pues en el Padre Celestial, ahí estaba yo al tercer día, era las 8 de la noche, en la ciudad de Caracas, Venezuela, 15 años de edad. Acabados de cumplir mis 15 años de edad, estaba, recuerdo, pues, porque era un mes de octubre, 11 de octubre, y pues estaba en ese momento llorando y con la mente pensando en lo que el Señor me había dicho. En ese momento estoy escuchando la radio y en la radio suena la canción de... Porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque hoy he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti, Señor. Y en ese momento caí bajo el poder del Señor, caí boca abajo, todo mi rostro, todo mi cuerpo cayó boca abajo en el suelo y comencé a llorar sin parar. Inmediatamente toda mi habitación se iluminó con el Espíritu de Dios. Se iluminó, se llenó mi cuarto de hecho de una neblina física. Yo pude ver con mis ojos naturales, yo no entré en visión espiritual, yo pude ver con mis ojos naturales lo que estaba sucediendo. En ese momento mi papá me cuenta que ellos llegaron de la calle, yo estaba en mi habitación encerrada con el Señor, ellos llegaron de la calle y empezaron a ver como neblina salía debajo de la puerta de mi cuarto y mi papá empezó a tocar la puerta. Yo escuché el golpeteo de mi papá tocando la puerta pero yo no podía contestar, no me podía parar, estaba como débil ante la presencia del Señor y en ese momento el Señor lo detuvo y le habló audiblemente y le dijo, no toques mal la puerta porque yo soy el que estoy con ella. Mi papá obviamente empezó a llorar del impacto al escuchar la voz audible del Padre a decirle que estaba conmigo en la habitación. En ese momento el Padre Celestial se hace manifiesto, se presenta en mi habitación físicamente, físicamente mi Padre Celestial se presenta en la habitación y me habla al oído. Yo tendría bajo el suelo y me da mi llamado, pone un manto sobre mí, de hecho toca mi garganta y me hace un llamado muy fuerte de lo que yo iba a hacer y cuál era lo que él quería alcanzar en mi vida a nivel salmístico y a nivel profético. Este encuentro marcó mi vida para siempre. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que siempre el Señor va a utilizar un medio para revelarte cuál es el propósito que él tiene contigo, pero tu vida tiene que estar preparada para aceptar el propósito que el Padre Celestial te ha puesto, en las razones por las cuales el Padre Celestial te ha llamado. Ese propósito de vida que está sobre ti tiene que ser revelado. No puedes seguir huyendo, no puedes seguir viviendo de la gloria de otro, tienes que vivir tu propio llamado, tienes que vivir tu propio proceso, tienes que abrazar tu propia visión y el Señor va a buscar la manera de encontrarse contigo, bien sea a través de una persona, bien sea directamente como me pasó a mí en mi cuarto donde fue revelado mi propósito, porque piense que nosotros no vamos a empezar a caminar en nuestro propósito de vida hasta que eso sea revelado en tu espíritu. Puede venir el profeta, puede venir cualquiera decirte, mira el Señor te llamó a hacer esto, pero hasta que eso no sea revelado en tu espíritu, hasta que eso no sea impregnado dentro de ti, tú no vas a reaccionar a ese llamado. Yeshua, dice Juan 13, que él sabía de dónde venía y a dónde iba. El problema es que a veces no sabemos quiénes somos, no tenemos identidad, no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y eso nos hace tomar malas decisiones, eso nos hace caminar como niños fluctuantes, eso nos hace ser impieles ante el Señor, porque no sabemos hacia dónde vamos y es por eso que una persona tiene que tomarse el tiempo para escuchar la voz del Señor, decirle Padre necesito que me reveles cuál es mi propósito, necesito que me digas para qué nací, necesito que me hables y que me indiques por qué estoy en esta tierra, porque el propósito que el Señor puso dentro de ti no lo puso porque bueno, nació Marta y voy a poner un propósito en ella, no. Dice que desde antes de la fundación del mundo, léase Jeremías 1.5, si mal no recuerdo el versículo, léase Salmo 119, 139, perdón, 16, léase esas palabras donde Dios te habla de que antes de la fundación del mundo, desde que antes de que tú nacieras, tú eras un pensamiento de Dios y Dios tenía la historia de tu vida escrita, con sus especificaciones, con el diseño claro de lo que el Padre Celestial quería ser en tu vida. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor está trayendo esta palabra en este momento, en esta temporada donde estamos? Porque estamos en una temporada de procesos y el Padre Celestial nos procesa principalmente para tener carácter, pero también para que nuestro propósito sea revelado a nuestras vidas. No va a haber una activación en nuestras vidas, no va a haber un avance en nuestras vidas, como nosotros lo queremos ver en el Padre Celestial si no tenemos la revelación de nuestro propósito. Revelación es cuando esa verdad se hace carne en ti. Cuando tú sabes para qué llegaste, para qué naciste, tu vida comienza a cambiar y comienzas a tomar buenas decisiones, comienzas a caminar en otra dimensión del Espíritu, ya no eres engañado por cualquiera, ya no eres desanimado por cualquiera que viene a decirte cualquier cosa. Hay personas que se dejan llevar por lo que otros dicen, que toman los malos consejos, miren lo que yo hice y se ponen a hacer lo mismo que otras personas hicieron cuando tú tienes tu propio llamado, cuando tú tienes tus propias instrucciones, cuando tú tienes tu propia opción dada por el Padre Celestial para que puedas cumplir lo que Él te ha entregado. Y del 100% de la gente que está en el Señor, sin temor a equivocarme, estoy completamente segura que el 10%, si acaso conocen realmente cuál es su propósito de vida y para qué han nacido. Y esto es importantísimo, mis amados. Si tú eres pastor, si tú eres apóstol, si tú tienes un pueblo del Señor a tu cargo, tú tienes que ayudar a ese pueblo del Señor al que sea, a que descubra para qué nació, a que descubra para qué he sido llamado. La gente que Dios te ha dado no está solamente para servir a la visión que Dios te ha entregado, está para ser desarrollado en el propósito que el Señor les ha entregado a ellos. Lamentablemente creemos que la gente está allí simplemente para servirme a mí, para que haga lo que yo necesito cumplir. Y el propósito de esas personas y el propósito de esa gente, del llamado que han recibido, ¿cuándo lo va a cumplir? Entonces nosotros cuando tenemos gente a nuestro cargo, cuando tenemos personas que el Señor nos ha entregado, tenemos que tener la guía necesaria, implementar la guía necesaria para que estas personas puedan descubrir su llamado, su propósito, porque están en esta tierra. Y no imponerles ministerios, no imponerles asignaciones que el Señor no les ha mandado a hacer. Una persona que se dice ser pastor, una persona que se dice ser apóstol, son personas que van a traer a tu vida, los verdaderos pastores, los verdaderos apóstoles, esas personas que están al frente, son personas que van a traer a tu vida despertar, ubicación, dirección, formación y activación. De los propósitos que el Padre Celestial tiene con cada uno de nosotros, un pastor que te cercena, un pastor que te humilla, un pastor que no escucha lo que el Señor te ha entregado, que no alimenta el propósito de Dios dentro de ti, que no te ayuda a desarrollarte, sino que quiere coartarte, aléjese hermano, aléjese, porque son personas manipuladoras, egoístas y desenfocadas en lo que el Padre Celestial los ha llamado a hacer. No tienen ese enfoque de poder desarrollarte, de poder ubicarte, de poder entrenarte, de poder capacitarte en lo que el Padre Celestial te ha llamado a hacer y eso es preocupante, porque por eso estamos viendo imperios humanos creados bajo la esclavitud de personas, porque no entienden que un apostolado significa paternidad, no entienden que un pastorado significa paternidad, cuidado, guía. Entonces, es vital, importante, si hay algo en lo que le quieras tomar importancia en este tiempo es a que tu propósito pueda ser revelado. Quizás dice en este momento, Elohim, yo sé que yo he sido llamado como maestro de la palabra. Ajá, ¿y qué más? ¿Cuáles son las especificaciones? ¿Cuál es la triada, el triarmónico de Dios para tu vida? Y cuando hablamos del triarmónico de Dios para tu vida tiene que ver con que la asignación que el Señor te ha entregado no es simplemente saber qué tienes, sino qué puedes hacer y con quién lo debes hacer. ¿Qué significa esto? Tienes que conocer cuáles son las personas de tu asignación. ¿Cuál es el territorio geográfico y humano que el Señor te ha entregado? ¿A qué personas has sido asignado? ¿Quién te necesita? ¿Dónde está tu lugar? Porque el lugar de tu asignación es el lugar de tu provisión. Hay personas que conocen el propósito de Dios, conocen el llamado, sería la palabra que Dios les ha hecho, pero desconocen cuál es el territorio de su asignación. Desconocen cuál es el lugar que el Señor le ha puesto, cuáles son las personas que el Señor les ha entregado para su asignación. E igualmente entonces están caminando como niños fluctuantes, porque a lo mejor estás en Costa Rica y Dios te tiene un territorio distinto, porque tienes que estar en Puerto Rico y tú estás en Costa Rica. Entonces, la unción que hay en tu vida, escúchame bien, el llamado, los dones que el Señor te ha entregado, van a activarse profundamente en tu vida cuando tú estés en el lugar que Dios te ha dado. Tú tienes, si tienes que moverte, tienes que moverte, si tienes que quedarte, tienes que quedar, porque si no vas a vivir caminando a ciegas, a tientas, en un territorio que no es el tuyo. Y no podemos estar haciendo cosas que Dios no nos ha llamado a hacer con personas que Dios no nos ha llamado a estar, porque a veces las personas se convierten en anclas, en obstáculos que Dios te ha dado, que en lo que el Señor te ha dado. No te dejan avanzar, no te dejan caminar, se convierten en malos consejeros. Por eso es que cuando nosotros hablamos de propósito de Dios, no solamente es tu llamado, tiene que ver con las personas que te conectas, tiene que ver con la encomienda, las estrategias, con las operaciones divinas en tu vida, en tu familia. Tiene que ver con todo lo que tú significas, todo es parte de un diseño para que tú puedas cumplir el propósito por el cual el Padre Celestial te ha llamado. Muchas personas, tú les preguntas en este momento cuál es tu llamado y se te quedan fríos. No saben, y mucho menos dentro de ese llamado cuál es su encomienda, porque no es lo mismo el llamado, es decir, la razón o la misión de vida que tu visión. No es lo mismo para qué naciste y hacia dónde vas y cómo lo vas a hacer, no es lo mismo. Tú puedes ser una semilla de mango, pero esa semilla de mango se tiene que convertir en un árbol que da fruto, porque a veces somos estériles en nuestras vidas, completamente estériles, porque no tenemos la revelación de para qué hemos nacido. Y esos son el tipo de personas, como les decía al principio, que montan un negocio de ventas de repuesto de carros, entonces a los dos meses montan otro negocio de venta de comida y andan tirando flechas para ver qué pegan. Y eso te va a traer pérdida de tiempo, pérdida de dinero, frustración, amargura, aflicción. Porque no conocer nuestro llamado, no conocer nuestro propósito en el Señor, te va a introducir en una cárcel de aflicción. Te va a introducir en un sistema de afán que lejos de ayudarte va a destruir tu vida. Por eso es que el Padre Celestial está trayendo esta palabra, se los digo de corazón, anoche cuando graba por este programa, el Padre Celestial comía esta palabra en mi corazón, porque sé que el Señor le está hablando y les va a hablar a través de este video a muchas personas que hoy están en una encrucijada. Una persona cuando conoce el propósito de Dios, y quiero esa ventaja, de esa importancia de conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, por eso es que nosotros como Red de Asesores Latinoamericanos dictamos el curso Armando en el diseño de vida. Creo que ese es el primer paso que, bueno, Jocelyn, el Señor te lo va a revelar. Es el primer paso que necesitamos nosotros como Red de Asesores Latinoamericanos, tratamos de ayudarte para que puedas descubrir cuál es tu llamado. Este curso Armando en el diseño de vida te va a hacer entender que naciste con un propósito. Tú naciste con un propósito, tú no estás en esta tierra como un accidente ni por casualidad. No importa las circunstancias como naciste o cómo se ha desarrollado tu vida, tú tienes un propósito de parte del Señor que tienes que conocer, que tienes que descubrir, que tienes que aceptar y que tienes que amar para poder caminar en lo que el Padre Celestial te ha entregado. Y hay cosas en nuestras vidas, escúcheme bien hermanos, que están retenidas porque no sabemos quiénes somos, no sabemos qué tenemos, no sabemos qué podemos hacer. Y la activación en tu vida va a estar superitada a tu madurez, va a estar superitada a tu revelación del propósito, va a estar superitada a tu entendimiento. Y hay cosas que no se sueltan en nuestras vidas, no porque el Padre no te las quiera dar, sino porque no estamos listos para recibirlas. Y parte del estar listos para recibir la palabra del Señor es poder descubrir para qué fuiste creado, para qué fuiste llamado. ¿Por qué el Señor te tiene en esa ciudad? ¿Por qué el Señor te tiene en ese país? ¿Por qué el Señor te ligó a ese pastor, a ese apóstol? ¿Por qué estás ligada o ligado a ese ministerio? Por eso es que vemos tanta gente cambiando de iglesia. A cada momento se sienten insatisfechos y lo que están buscando no lo van a encontrar en una iglesia, lo van a encontrar en el Padre Celestial. La iglesia y la congregación es solamente para apoyarte, ayudarte a desarrollar, abrazarte, ligarte a un propósito, pero hasta que tú lo descubras para que el Padre Celestial te llamó, vas a sentir un vacío, una insatisfacción en tu vida que no saben de dónde vienen. Y hay personas que viven en estados depresivos porque no saben hacia dónde van. Las personas se deprimen cuando están desenfocadas. Quiero leer, escúcheme bien, algo importante en esta mañana que quiero entregarles de parte del Señor. Porque descubrir, número uno, descubrir nuestro propósito en el Padre Celestial nos mantiene enfocados. ¿Por qué a veces somos infieles? ¿Por qué a veces nos movemos del lugar donde el Señor nos ha llamado? Porque no entendemos por qué estamos ahí. No entendemos por qué el Señor nos ha colocado allí. No entendemos el propósito de por qué nos casamos con esta persona. El mayor problema de una pareja en el Evangelio, en el Reino, tiene que ver directamente con que esta pareja no ha descubierto su propósito. Se mueven fácilmente el uno del otro, se abandonan, se separan, porque no han descubierto propósito. Cuando tú descubres el propósito del Señor, eso va a traer enfoque, firmeza en tu vida. Y pase lo que pase a tu alrededor, suceda lo que suceda a tu alrededor. No te vas a mover del lugar donde Dios te ha llamado. No te vas a mover del sitio donde el Padre te ha dado. No vas a dejar a tu esposa, no vas a dejar a tu esposo, no vas a dejar tu congregación, no vas a dejar la visión que el Señor te ha entregado, porque estás completamente enfocado y firme en lo que el Señor te ha llamado a hacer. Esas personas que lamentablemente se mueven constantemente es porque están desembocados. Son capaces de dejar a su familia, son capaces de dejar lo que el Señor les ha entregado, son capaces de dejar las cosas porque no han entendido el propósito que está sobre sus vidas. Los hombres, miren esto, el mantenernos entonces nosotros enfocados, escúcheme bien, porque esto es importante. El mantener nuestras vidas enfocadas en el Padre Celestial, viendo su propósito, nos hace personas mucho más fructíferas. hay cosas que en tu vida están tardando, no porque el Padre Celestial las esté retrasando, ni porque no es el tiempo propicio del Señor, es porque tú estás desembocado. Hay cosas en tu vida que no están fluyendo, que no están llegando a lo que Dios quiere que lleguen en tu vida porque estás desembocado. No estás viendo las cosas como tienes que verlas, estás perdiendo el tiempo, porque el desenfoque te hace perder el tiempo. El estar desembocado te hace ser fluctuante, el estar desembocado te hace caminar fuera del trazo profético que está delante de ti. Hay personas que en esta temporada deberían haber logrado cosas y que no las han logrado, no porque el Padre Celestial no lo desee, sino porque tú estás desembocado. ¿Y por qué estás desembocado? Porque no hay revelación del propósito. Escúchame bien, hay un propósito, un llamado general que el Señor te ha entregado, pero hay un propósito específico, una encomienda específica cada temporada que el Señor te da y que va a estar ajustado al llamado que tienes. Y las encomiendas a veces te van a cambiar de territorio. Y las encomiendas a veces te van a cambiar de estrategias. Y las encomiendas a veces te van a cambiar de personas de tu asignación. Y tienes que estar abierto, tienes que tener un corazón sensible y flexible para recibir la temporada, para adaptarte a los cambios que el Señor está trayendo. Cuando uno está caminando en el propósito del Padre Celestial, cuando uno está caminando enfocado en lo que el Señor te ha dado, no pierdes tiempo, caminas exactamente en el trazo profético que el Padre Celestial ha traído a tu vida. Pero como no tenemos esa revelación, o como no prestamos atención a las señales del Espíritu, a lo que el Espíritu nos está instruyendo, nos desenfocamos y nos desviamos. Son esas personas que se comprometen, cuente conmigo pastor, cuente conmigo para ayudar, cuente conmigo que yo voy a estar ahí después de dos meses ni los ves más. Los hombres y las mujeres que han hecho gran diferencia en la historia han sido personas como tú y como yo. La diferencia es que mantuvieron su vida enfocada, como un Pablo que permaneció propagando el Evangelio en casi todo el Imperio Romano, como una Esther que se enfocó en la liberación del pueblo que le había sido entregado y lo logró, como un Noé que no desistió de la tarea de crear esa arca para salvar a su familia, para preservar el propósito del Señor y preservar la humanidad y logró el objetivo. Entonces, entender tu propósito te va a hacer caminar en el trazo profético que Dios te ha dado y te va a permitir entonces poder cumplir con tu destino profético. Esas personas que no descubren su propósito en Dios, que no se toman el tiempo para decir ¿saben qué? Yo necesito saber por qué estoy en esta tierra, yo necesito saber por qué tengo estos dones, yo necesito saber por qué estoy con estas personas, yo necesito saber por qué estoy en esta ciudad, por qué estoy en este país, por qué el Señor a mí me ha llamado. Entonces, ¿qué va a pasar en tu vida, hermano? Que cuando tú tomas el interés de poder conocer el propósito del Padre Celestial, este propósito te va a ser revelado. Pide y recibes, toca y se te abrirá, busca y hallarás. El Padre no está interesado en esconder tu propósito de vida. El Padre Celestial está interesado en que conozcas por qué naciste en esta tierra. El Padre Celestial está interesado en que puedas ver lo que Él desea que tú veas. Todas estas enseñanzas que escuchas, no es sólo para que tú tengas conocimiento. El Padre Celestial no le interesa que tú tengas información. El Padre Celestial le interesa que tú tengas revelación. Y la revelación se hace evidente cuando accionamos en ella. ¿Cómo sabemos que a alguien le ha sido revelada una verdad del Espíritu? Una verdad escritural cuando acciona sobre esa verdad, cuando camina sobre esa verdad, cuando hace de esa verdad un estilo de vida. Si no, simplemente lo que ha recibido es un conocimiento. Y por eso es que hay personas que caminan con un conocimiento, pero no disfrutan de la vida de Dios. Porque lo segundo que sucede cuando tú caminas en el propósito del Padre Celestial es que comienzas a experimentar una plenitud. Y la palabra plenitud a la luz de las Escrituras es estar completos. La palabra plenitud no es tener 200 millones en las cuentas, tener la casa de tus sueños, el marido de tus sueños. Esto no es estar completo. Estar completo es cuando tú tienes la revelación de quién es Dios en ti y de quién eres tú en él. Eso es estar en completo. Una vida plena parte de la revelación de la paternidad del Padre, de mi identidad como hijo, como ciudadano, como sacerdote, como gobernante y de mi propósito en el reino. Cuando una persona tiene revelada la paternidad de Dios, cuando una persona tiene revelada su identidad en Dios y su propósito de existencia, entonces comienza a experimentar una vida de plenitud. Se activa la paz, se activa el gozo, se activa la fortaleza, porque estás seguro de quién eres y hacia dónde vas. Hay personas que siempre se sienten vacías, incompletas, porque estas tres verdades no están activas en su vida. Conoce, tienen información, pero no tienen entendimiento. No tienen revelación de lo que Dios es, de lo que Dios significa y de qué significan ellos en el reino. Entonces viene cualquier persona y les dice que no sirven, que viene cualquier pastor y les dicen que son personas que nunca van a crecer y les lanza una de esas que a veces la gente sin entendimiento nos dice, entonces se la creen. Piense que, les contaba al principio, que el Señor se presentó en mi habitación y tuvo un encuentro directo. La manera en que Dios me utilizó para revelarme mi propósito fue en mi habitación de una manera directa y Dios va a utilizar cualquier forma para revelártelo a ti también. Pero resulta que al pasar de los años, yo estaba trabajando para un ministerio y este ministerio tenía un evento muy grande donde a mí me tocaba llevar toda la parte salmística de este ministerio. Estuve trabajando con otras congregaciones, hicimos como una función de varios equipos de alabanza. Bien lindo el trabajo que el Señor nos dio. Sin embargo, por circunstancias ajenas al Espíritu, ajenas a la vida de Dios, a mí me fue dada una palabra, no voy a mencionar actores, a mí me fue dada una palabra diciéndome que el Señor había dicho que yo no había sido llamada como salmista. Que el Señor había dicho que yo no había sido llamada como salmista. Inmediatamente a mí me entró una angustia, un pesar. Yo llegué a mi casa, estaba muy joven, y le cuento a mi mamá, mamá, me dijeron que el Señor no había llamado como salmista. Y mi mamá, que es una profeta intercesora, hermana, eso es una persona que, firme, ella no va a escuchar lo que no venga de parte del Señor. Vino y me agarró y me dijo, ¿qué fue lo que Dios te dijo a ti? Porque a veces el enemigo no va a utilizar a la persona que a ti no te importa, ni que no tiene ningún peso en tu vida. Él va a utilizar a una de las personas que tú amas. Él va a utilizar a las personas que están a veces sobre ti, que son tu autoridad, para poder desviarte de lo que el Señor quiere hacer contigo. Y es por eso que la revelación de tu propósito es tan importante, porque si tú no tienes revelación de tu propósito, cualquier persona que venga a decirte cualquier cosa, lo vas a creer y te vas a desviar de lo que el Señor te ha llamado. Y mi mamá me agarró y me dijo, ¿qué fue lo que Dios te dijo a ti en esa habitación? Yo, Él me dijo que yo, hermano, entonces camina en lo que el Padre Celestial te ha dado. Y podrá venir los vientos, podrá venir las tempestades, podrá venir la duda a tu corazón, pero el Padre Celestial lo que te ha dicho, lo que ha impregnado en tu espíritu va a prevalecer en medio de cualquier circunstancia que el enemigo quiera propiciar para desviarte de lo que el Padre Celestial te llamó, para desviarte de lo que el Padre Celestial te entregó. Entonces, número uno, descubrir nuestro propósito de vida nos mantiene enfocados en la meta, nos mantiene enfocados en lo que el Padre Celestial nos ha llamado. Número dos, te hace vivir en la plenitud de la palabra, te hace vivir en la plenitud del Evangelio, te hace vivir en la plenitud del Reino, te hace vivir una vida plena con tu Padre Celestial. Cuando el Padre Celestial te revela quién eres, qué tienes y hacia dónde vas, qué puedes hacer, entonces tu vida comienza a cambiar, comienza a tener otro sentido. ¿Por qué las personas se quitan la vida? ¿Por qué las personas terminan optando por esta decisión tan terrible como lo es quitarse la vida? Porque perdieron su razón de existir, porque perdieron su propósito, perdieron su esencia, perdieron el camino que el Señor les había trazado para que pudieran caminar en lo que el Padre Celestial les ha dicho. ¿Qué es lo tercero? Cuando uno conoce su propósito de vida, ¿qué es lo tercero que pasa? Tu pasión se mantiene ardiendo. Escúchame bien. Cuando tú ves esos ministros que lamentablemente terminan en una habitación llorando y frustrados, es porque perdieron el norte de lo que el Señor les entregó. Y nosotros no podemos permitir que nuestra vida como ministros termine en una habitación llorando. Nuestra vida como ministros tiene que terminar como lo dijo Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe y ahora me resta la corona de vida. Eso así tiene que terminar nuestras vidas, sabiendo que hemos cumplido el propósito que el Padre Celestial te ha entregado. No en una cama tirada esperando la muerte, tu vida tiene que terminar sabiendo que cumpliste con lo que el Señor te entregó. Pleno, contento, satisfecho con tu Padre Celestial en el llamado en que fuiste colocado, en el llamado que recibiste. Entonces, lo tercero que va a pasar en tu vida es que ese don se va a mantener ardiendo. Aviva el don que hay en ti. Aviva esa llama, ese fuego. Podrá venir la tormenta, podrá venir las personas a tratar de desanimarte, los Tobías y los Zambalá, a tratar de decirte qué tontería tan grande lo que estás haciendo. ¿Cómo vas a lograr eso? Mira cómo estás, eres un hipócrita. Van a venir personas a juzgarte, van a venir personas a tratar de quebrar la encomienda que el Señor te ha dado, pero el Espíritu de vida que hay dentro de ti, el Espíritu de Dios que habita dentro de ti, va a mantener esa pasión viva porque has descubierto para que has nacido. Y comienzas a experimentar una pasión, ya no te levantas con ese desgano, ya no te levantas como que bueno, me toca otro día más, porque las personas que no descubren su propósito pierden el sentido de la vida. Y comienzan a entrar en una rutina satánica, macabra, donde comienza tu vida a dejar de ser una maravilla de regalo, una aventura en Dios, y se convierte en una rutina desgastante, terrible, que te introduce en estados depresivos. Entonces, el ya vivir es una carga. ¿Por qué? Porque has perdido tu razón de ser. Y el Padre Celestial lo que te está diciendo hoy, ¿sabes qué? Yo quiero que tú entiendas que te llamé con un propósito. Que ese propósito que quizás extraviaste en el camino todavía está sobre ti. Que ese propósito que dejaste de ver y que te desembocaste todavía está dentro de ti. Que si no lo has descubierto, el Señor te lo quiere revelar. El Señor te lo quiere entregar. Para que cada día cuando te pares, sea con entusiasmo, sea con el gozo del Señor decir, hoy es un día más que el Señor me ha regalado para cumplir con el propósito que Él me ha entregado. Para cumplir con la encomienda que Él me ha entregado. Para cumplir con lo que Él ha puesto en mis manos. ¿Sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Nosotros tenemos una tarea súper importante, y es hacer que nuestros hijos descubran su llamado. No queremos niños desviados detrás de las drogas, detrás de la prostitución, detrás de las malas amistades, detrás de las malas decisiones. Y nosotros como papá y como mamá tenemos que hacer posible que nuestro hijo sea instruido desde su niñez. Como dice Proverbio 22, 6, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hagamos que nuestros hijos descubran para que fueron llamados. No le impongas nada. No le digas lo que tienes que hacer. Haz que él descubra sus dones, sus talentos, para qué fue puesto en esta tierra. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a tener un niño o una niña con pasión, despertándose cada día con un sentido de vida, con un propósito claro, con un destino profético revelado, con un destino profético marcado. Entonces, lo cuarto que te permite descubrir tu propósito en Dios es que vas a invertir tus días en cosas que tienen importancia. vas a tomar el gobierno de tu tiempo, de tu día en el Señor. Y ya tus días no van a ser días sin sentido, sino que cada día tendrá un propósito. Porque cuando tú descubras tu propósito en el Padre Celestial, escúchame bien, ya no vas a empezar a invertir, a hacer cosas que Dios no te ha mandado a hacer, ya no vas a empezar a caminar en cosas que Dios no te ha llamado a transitar, sino que vas a empezar a caminar con un entendimiento y aprovechando bien el tiempo. Quiero leerles algo acá importante al respecto y quiero que lo vean. Cuando tú descubres tu propósito, inviertes bien tu tiempo, inviertes bien tus días, inviertes bien tus mañanas, tus tardes, tus noches. Comienzas a caminar en una dimensión diferente. Vean esto que quiero leerles textualmente. Porque esto es importante. Al tener tu propósito claro, ya no vas a desperdiciar las horas de tu día. Ya no vas a desperdiciar el tiempo que te ha sido entregado. Vas a darle el valor a uno de los activos y de las bendiciones más grandes que el Señor nos ha dado, que es el tiempo. Ya no vas a percibir que los días son vacíos y sin sentido. Vas a comenzar a ver que cada día es importante más. A veces no vas a querer acostarte porque estás logrando lo que el Señor te ha entregado. Porque estás caminando en el trazo profético. Porque estás permaneciendo en la palabra que el Señor te ha dado. Porque fíjate lo que va a pasar cuando asumes tu propósito. Lo quinto que va a pasar cuando asumes tu propósito, que entonces vas a caminar con compromiso. Entonces, caminar en tu propósito, número uno, te va a llevar a estar enfocado. Número dos, te va a llevar a caminar en la plenitud del Espíritu. Número tres, te va a ayudar a caminar con una pasión permanente en tu vida que te hace tener alegría, gozo, entusiasmo. Te hace diligente ante lo que el Señor te ha entregado. Número cuatro, vas a invertir bien tu tiempo. Vas a utilizar ese tiempo que el Señor te ha dado, no desenfocado y malgastando tu fuerza en cosas que no tienen importancia o en cosas que no te van a brindar el cumplimiento de tu propósito. Sino que vas a comenzar a caminar invirtiendo bien tu tiempo. Dándole importancia a lo que tienes que dar la importancia. Planificándote proféticamente. Y aquí quiero que me prestes atención. Porque la planificación profética es planificar en base al diseño que Dios te ha dado. ¿Cómo tú puedes construir una agenda divina? ¿Cómo tú puedes construir lo que a veces hacemos cada año? El Señor me ha llamado cada año a esto. ¿Cómo tú puedes construir las metas anuales? ¿Cómo tú puedes conocer qué es lo que tienes que hacer en cada temporada si ni siquiera sabes para qué estás en esta tierra? ¿Cómo vas a poder planificar cada día, cada mes, cada año, de acuerdo al diseño divino, si lo desconoces? ¿Sabes qué? El conocer el diseño divino y planificarse de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial, que es totalmente escritural, porque el Señor todo lo ha planeado, dice la Escritura, te va a llevar entonces a tomar gobierno del tiempo. Como lo dije hace minutos atrás, hay cosas en tu vida que debieron ser cumplidas, que debieron ser establecidas, que debieron ser afirmadas por el Padre Celestial y que todavía no tienen manifestación, porque lamentablemente estás desenfocado. Cuando conocemos nuestro diseño y planificamos en base a nuestro diseño, entonces vamos a tomar gobierno del tiempo que el Señor nos está dando a nivel humano. Y las cosas que el Padre Celestial ha dicho, cuando conocemos nuestro diseño y lo planificamos en base a Él, se van a cumplir en el tiempo señalado. No va a haber detenimiento y no va a haber retraso en lo que el Padre Celestial te ha llamado. Así que el número cuatro, lo vuelvo a repetir, invierte bien tu tiempo. Te va a llevar a descubrir tu propósito, invertir entonces bien ese tiempo. Número cinco, vas a tener compromiso y fidelidad ante lo que el Padre Celestial te ha llamado a hacer. Te vas a permanecer firme en lo que el Señor te ha llamado, en lo que el Señor te ha instruido, en lo que el Señor te ha invitado. Número seis, ¿por qué es necesario cumplir con nuestro propósito? Porque te hace más productivo, te hace más fructífero, te hace más efectivo, porque vas a invertir todo tu tiempo, todas tus energías, todos tus recursos, todo lo que el Señor te ha dado en el cumplimiento de tu propósito individual, familiar y territorial. El descubrir tu propósito como individuo, el descubrir tu propósito como familia, tu propósito dentro de ese territorio, te va a llevar a invertir los recursos como los tienes que invertir, a ser mucho más productivo, mucho más fructífero, mucho más entendido, mucho más diligentes, efectividad, eficacia, asertividad. Eso es lo que va a pasar cuando tú descubras tu propósito en el Señor. Vas a ser mucho más efectivo en lo que el Señor te ha llamado a hacer. Vas a comenzar a comer del fruto que el Señor te ha llamado. Vas a comenzar a disfrutar de la recompensa que significa cumplir con tu llamado. Y ese es el número siete. Número siete, séptima causa por la cual nosotros, razón tenemos que descubrir nuestro propósito. Es porque activamos la recompensa en nuestras vidas. Hay cosas que el Señor te va a dar simplemente porque tú eres hijo del Padre Celestial y te corresponde. Y es un nivel, la dimensión de sustento y el Señor te va a sostener y darte lo que tú necesitas. Pero la dimensión de sobreabundancia se activa cuando yo cumplo con mi propósito, cuando yo doy de lo que me ha sido entregado. Y esta dimensión de sobreabundancia se está supeditada a recompensa por el cumplimiento de tu llamado, a la obediencia que has ejercido en el Padre Celestial. Porque el Señor sabe de que tú tienes necesidad y Él te lo va a dar. Pero hay añadiduras que solamente se activan cuando tú caminas en un camino de obediencia. Cuando tú caminas en la palabra, cuando tú caminas en lo que el Señor te ha entregado, esa dimensión de añadidura comienza a activarse en tu vida. Porque añadidura es algo más allá de lo que tú necesitas. La añadidura es algo más allá de lo que realmente necesitas tener. Es recompensa, es abundancia, es sobreabundancia. ¿Cómo lo puedes lograr cuando tú descubres tu llamado y tu propósito y caminas en obediencia en Él? Entonces recibe recompensa. Y cuando hablamos de recompensa, la gente cree que recompensa es solamente dinero. Recompensa es poder ver el propósito de Dios cumpliéndose en tu vida, en la vida de tu familia. Recompensa es poder ver cómo el Señor liberta a una persona, liberta a una vida, cómo el Padre Celestial puede establecer su voluntad en una familia. Las recompensas son de diversas maneras, pero vas a recibir recompensas. Hay personas que tienen recompensas retenidas porque no están cumpliendo el llamado que el Señor le ha entregado y que el Señor le ha puesto en sus manos, en su familia, en su territorio. No lo están cumpliendo en este momento y están bajo la sombra de ministerios que no son conexiones divinas para ellos, están bajo la sombra de proyectos y de cosas que otras personas están haciendo porque no han descubierto porque el Señor les ha llamado a hacer. No hay nada más triste que levantarse cada día con un pesar en tu corazón, ir a trabajar, hacer las mismas cosas porque no hay chispa dentro de ti, porque hay una oscuridad, porque se ha apagado tu entusiasmo, se ha apagado tu alegría, se ha apagado tu razón de vivir. Y por eso es que ahí donde estás quiero que levantes tus manos y que recuerdes cuál importante eres tú para el Señor. Que tú no naciste desprovisto, tú naciste con la provisión del Padre y el Padre Celestial te está diciendo yo te llamé para cosas grandes. Levanta tus manos allí si estás escuchando esta transmisión en vivo, si la vas a escuchar en diferido, dile Padre Celestial en esta hora, yo entrego una vez más mi vida en tus manos y si no lo has hecho, diga Señor, yo entrego mi vida en tus manos. Revelame tu voluntad, revelame tu palabra, revelame Señor para que he nacido, cuál es el propósito que pesa sobre mi vida. Señor, revela el propósito que pesa sobre mi matrimonio, sobre mi familia. Señor, quita toda oscuridad de mis ojos, eso que no me permite ver que para esta hora he llegado, que para este tiempo Señor, sé que he nacido. Hazme ver, Señor, hazme ver, hazme entender, revelame quién soy, revelame Señor hacia dónde voy, revelame por qué tú me trajiste a esta tierra, revelame tu propósito y tu voluntad. Revelame mi llamado Señor, en esta hora humillo mi corazón delante de ti porque necesito saber qué propósito has depositado en mi vida, qué dice tu libro sobre mí, qué dice mi historia Señor, por qué estoy en este planeta, por qué estoy en esta tierra, cuál es la encomienda que tú me has entregado en esta temporada. En el nombre poderoso de Yeshua, en este momento, entrego mi vida delante de ti, entrego mi corazón delante de ti, me sujeto a lo que tú quieras hacer. ¿Sabes qué va a pasar? Hay personas que quizá hoy están ejerciendo un pastorado y no fuiste llamado a ser pastor. Están ejerciendo un apostolado y no fuiste llamado a ser apóstol. Están ejerciendo un ministerio profético y no eres profeta. Dios va a hacer una reubicación en este tiempo y va a colocar a cada persona en su lugar en esta temporada. Así que voy a empezar a contestar algunos comentarios y lo que el Padre Celestial ministra en esta mañana lo vamos a estar haciendo. Vamos a tener unos minutos de ministración. No solamente quiero saludar a la gente que se conectó, que agradecemos muchísimo a toda la gente que se ha conectado, sino que aquellas personas que tengan inquietudes, que hoy dicen, profeta, abro mi corazón y esto es lo que me está sucediendo, el Señor les va a hablar en esta mañana. Están varias personas conectadas en esta mañana, como lo es Sharon, como lo es Yera, como lo es Loh, Leisha, Liz, Jordanka. Dicen, yo estoy en un proceso del Señor. Me ha dado muchas visiones, tremendo. Tienes que anotar cuáles son las visiones que el Señor te ha dado y cuál es el significado de esas visiones que el Padre Celestial te ha entregado. Dice Jocelyn, yo le estoy pidiendo a mi Dios que me muestre cuál es mi llamado y para qué fui creada. Jocelyn, levanta tus manos allí, si estás todavía en esta transmisión. Y dile, Padre Celestial, en esta hora, alineo mis oídos y alineo mi corazón y mi espíritu a ti para que a partir de hoy, Señor, me rebeles para que estoy en esta tierra. Hay personas en esta transmisión que quizás tienen la revelación de su llamado, pero que están en un momento de encrucijada que te necesitan tomar decisiones claves. Y el Señor te está diciendo, yo abro tus oídos y tu entendimiento para que puedas tomar decisiones claves. Jocelyn, el Señor va a comenzar un proceso en tu vida de revelar su voluntad, de revelar su propósito en ti. Vas a comenzar a tener no solamente visiones, sino sueños donde el Señor te va a direccionar. Presta muchísima atención a las indicaciones que el Padre Celestial te va a dar en este tiempo porque va a develar piezas claves en tu propósito, piezas claves en tu diseño que el Señor te ha entregado en este momento. Dice Elvira Abreu, ¿por cuál de sus programas debo comenzar? Elvira, yo te recomiendo que comiences por el curso Armando Me Diseño de Vida. Ese es vital y es súper importante para poder tomar cualquier otro curso. Empieza definiendo exactamente por qué estás en esta tierra, por qué el Señor te ha llamado. Dice Charm, quiero saber cómo cumplir con el llamado como profeta que el Señor me ha entregado. Y esto es importantísimo, Charm, porque el Señor, fíjate que yo que yo veía, tú eres una profeta de naciones, tú eres una profeta que el Señor no te ha entregado solo un territorio, un país, sino que el Señor te ha entregado naciones enteras en tus manos. Y que el Señor te ha revelado diseños claros sobre estas naciones. Comienza a proclamar sobre tu vida, Padre Celestial, dame las conexiones necesarias para poder hablar lo que tú me has entregado. Parte de esas conexiones ya te las ha dado. El Señor va a empezar a abrir puertas, va a empezar a darte estrategias para que comiences a entregar la palabra que el Padre Celestial ha puesto en tu corazón. Hay situaciones en tu vida que te han mantenido, yo veo en mi espíritu, que hay situaciones en tu vida que te han hecho entrar en como una frustración, entre comillas, al no poder dar lo que el Padre Celestial te ha entregado. Dios te está diciendo, hija, estoy abriendo puertas, estoy abriendo camino para que comiences a entregar de una manera mucho más contundente lo que yo te he entregado, lo que yo te he dado, lo que yo te he revelado. Así que en este momento, Charo, levanta tu mano y proclama, se abre el camino para lo que el Señor me ha entregado, se abre el camino para dar de lo que el Padre Celestial me ha dado, se abre el camino para entregar de lo que Dios me ha entregado. En el nombre poderoso de Yeshua, vea, si necesitas dirección en este tiempo, pídesela al Padre Celestial porque está dispuesta a dártelo. Yo veo en mi espíritu una encrucijada en tu vida, Dios te está diciendo, yo te voy a revelar cuál es la decisión exacta que tienes que tomar en este momento sobre tu vida. Ten cuidado, Vera, con los pasos que vayas a dar en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses porque el Señor necesita ser Él el que te indique los pasos que tienes que seguir. Así es, Mabel, tú estás en un proceso de transformación, de entrenamiento y lo que el Señor me muestra mi espíritu en este momento para ti es que van a haber muchos movimientos, muchos movimientos del espíritu que va a estremecer tu vida pero deja que el Señor te lleve a donde Él quiera llevarte en este momento. No, no te preocupes por lo que piensen, por lo que crean, por lo que haz. Ve con el río del espíritu, ve con lo que el Padre Celestial te está entregando, ve con lo que el Padre Celestial te va a revelar. Dilma Pérez, que si hacemos entrenamiento para escuderos, no exactamente, pero sería bueno si quieres trabajar en esa área, Dilma, que puedas tomar el entrenamiento especializado para intercesores proféticos. Yo creo que ese es el primer paso que deberías dar si ese es el llamado que el Señor te ha entregado. Eliana dice, bendiciones, soy intercesora territorial y estoy desarrollando un pastorado. Proclamamos bendición sobre ti, Eliana, el bendecimiento que el Señor te pueda revelar el corazón de ese pueblo que te ha entregado, el corazón de ese territorio para que puedas caminar firme en lo que el Señor te ha dado. Dice Francisco Monaga, el diamónico de Dios por el cual estoy esperando ya que estaba en el territorio y fui movido y está y está la interrogante. Escúchame bien, Francisco, porque es lo que recibí apenas comencé a leer tu comentario. Hay veces que el Señor, hay veces que el Señor te va a mover de territorio y en el momento parecieras como que eres sin fructífero. Oye, ¿para qué el Señor me movió de territorio? Si ahora estoy aquí esperando por mi netflix. Exactamente. Estás en una temporada de aislamiento. Una temporada de aislamiento es donde el Señor te aparta, te separa de personas, de territorio, de encomienda porque te va a llevar a una gloria mayor, te va a llevar a una encomienda mayor, a una dimensión mayor. ¿Cuál es mi recomendación para ti, Francisco? Más que ahorita saber cuál es este triarmónico de Dios, dile, Padre, en este periodo donde tú me has metido en una cueva, ayúdame a ver lo que necesito ver, a entender lo que necesito entender, abrazar lo que necesito abrazar. En este momento, Francisco, yo te veo en un tiempo donde el Señor te ha separado para prepararte en un tiempo corto y llevarte a la activación que necesita llevarte a nivel territorial. Él no te murió por casualidad. Hay un propósito contigo en ese territorio que todavía no se va a manifestar y que necesita, necesita ser, necesita, Francisco, ser ajustado a ese, a ese llamado y a esa encomienda para que la puedas cumplir a cabalidad. Alejandría dice, necesito especificaciones de mi llamado. Pues escúchame, Alejandría, lo que vi en mi espíritu ahora es que tomes un cuaderno y comiences a escribir cuáles son esos dones que tú crees que tienes, cuáles son esos talentos que tú crees que tienes. El Señor va a comenzar a guiar esa pluma con la que vas a escribir. El Señor escribiendo ese cuaderno te va a comenzar a dar especificaciones de ese diseño que el Señor tú le estás pidiendo para poder activarte completamente en el llamado que el Padre Celestial te ha entregado. Así que, sí, me acepto en mi vida guiando mi llamado. Amén. Sí, así es. El Señor te lleva literalmente de la mano, sí. Te lleva literalmente de la mano. Mantén ese corazón del niño para obedecer y un corazón de madurez para poder caminar y actuar en lo que el Padre Celestial te ha entregado. Dice, Sandra, acá estoy, Padre, quita todo impedimento y confirma mi territorio. Así es, que toda piedra sandra que pueda estar delante de ti sea quitada y desmenuzada por el poder de su Espíritu. Montecristo dice, Amén, yo siento el llamado profético en mi vida pero no tengo la seguridad para declararlo, necesito ayuda. Escúchame bien, Montecristo, dice, Beneficio de Café Montecristo, el Señor te está hablando esta mañana. Mi recomendación para ti es que comiences a entrenarte, ¿por dónde comienzo en mi llamado profético? Comienza a entrenarte, comienza a capacitarte, comienza a develar esas cosas que todavía no están claras en tu vida porque, escúchame bien, si tú te lanzas a un ministerio que todavía no está afianzado, que todavía no está desarrollándose a plenitud, puedes enfrentarte a cosas innecesarias que lejos que lejos de ayudarte a crecer te van a introducir en procesos innecesarios. Entonces, mi recomendación, toma el entrenamiento especializado para profetas, nosotros tenemos un entrenamiento que se llama profetas en el tercer milenio, toma ese entrenamiento, yo te recomiendo que lo hagas para que puedas comenzar a ver y a develar lo que el Señor te ha entregado. Amén Charo, dice Miriam, Amén, orando por la dirección correcta, Miriam, yo te voy a dejar un mensaje al privado, porque precisamente ayer estaba orando por ti, tú me dejaste un mensaje de unos videos que yo envié, el Señor me reveló algo pero te lo voy a dar en privado. Fabiola dice, necesito dirección profeta y le he pedido a Dios que me guíe, escúchame bien, dile al Padre Celestial que te revela en qué temporada estás, qué es lo que tú necesitas saber exactamente y el Señor te lo va a revelar. Hay una temporada que no estás disfrutando en este momento porque todavía no tienes entendimiento de esa temporada donde Dios te ha introducido y el Padre Celestial necesita que la veas, necesita que la veas. Sí, verás, fue lo que el Señor me mostró que estabas en una encrucijada y el Señor te va a guiar exactamente, no tome ninguna decisión hasta que no estés segura que sea el Padre Celestial hablando. Leisha dice, gracias Abba por el propósito que has señado en mi vida, que tengamos sujeción a tu santa voluntad y poder aliviarnos para no caer en paralelos, exactamente, en realidades paralelas, que nos dé discernimiento, así es Leisha, esa proclama la recibimos para no caer en error. Dilma dice, necesito dirección del Eterno, como te dije Dilma, Dios te la va a dar. Dice Montecristo, yo necesito ser entrenada, soy intercesora profética de niños, pero necesito formación por la encomienda que tengo. Es lo que te estoy diciendo, puedes tomar profetas que me estás diciendo que tienes un llamado profético o puedes tomar el curso, el entrenamiento, la dinámica de la intercesión profética. No sé si me están escuchando, creo que me aparece aquí como que se está volviendo a conectar. Bueno, aquí hay muchos, no sé por qué no se me vuelve a conectar. Creo que voy a tener que desconectarme. No sé si me están escuchando, por favor, escríbanme en los comentarios si me están escuchando en este momento porque veo acá que me aparece que se está volviendo a conectar, pero sigue la imagen activa. No sé si está el audio, si está la imagen, por favor, háganmelo saber. Sí, creo que se desconectó la transmisión. ¿Se escucha bien? Ok, perfecto, menos mal, casi me voy, bueno, se desconectó, vamos a ver cómo hacer. aquí me está diciendo a ver, me está diciendo Liz Estela, gracias por esta palabra profeta y conocer mi propósito como profeta de oficio. Qué bendición esta palabra donde el Señor me habla. Amén. Andrea, cómo sé específicamente cuál es mi propósito. El propósito de Dios es revelado progresivamente y eso hay que descubrirlo. Métete con el Señor, comienza a estudiar las escrituras, ten tiempo de intimidad, haz nuestro curso Armando Mi Diseño de Vida, haz nuestro curso, eso te va a ayudar muchísimo a centrarte en cuál es tu propósito. Mi lucha, salud, trabajo desde que volví a activarme. Ok, ok, vamos a estar orando por eso. Jenny dice, amén, profeta, necesito que el Señor me recuerde mi propósito, en mi espíritu. Soy salmista, pero a veces me siento en una encursinada y aislada. Es el momento de que pases esta etapa, no puedes seguir anclada a una etapa de aislamiento, en una temporada de aislamiento, tienes que salir. El Señor te va a mostrar la salida para que empieces a activarte como debe ser. Bueno, y aquí está Yunta comentando que está en una temporada de entrenamiento, de preparación. Recibo esa palabra, dice Mabel, y dice, si la escucho desde Honduras, bueno, excelente. Me toca despedirme, no hemos pasado del tiempo, pero recuerden que todos los días a las 8 de la mañana, mucha gente se desubicó hoy con el horario y comenzar a conectarse y comenzar a conectarse poquito a poco porque vamos a estar de ahora en adelante 8 de la mañana, 8 de la mañana vamos a estar teniendo voz profética para hoy de lunes a viernes. Así que les esperamos en otra entrega de voz profética para hoy. Yumila, métete con el Señor, dile al Padre, revelame ese propósito porque quiero que recuerdes todos hemos nacido con un propósito. Les bendecimos grandemente y será hasta mañana 8 de la mañana hora de Miami, voz profética para hoy. Recuerda visitarlo en la triplana de la red red global.org También puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, Ministerio de Edil por YouTube, por Instagram, por Twitter, por Facebook, ahí vamos a estar. Les bendecimos grandemente y chao, chao, será hasta mañana. Gracias.